Muy buenas, tenemos aquí a Baizu, acaba de llegar hace un minuto, bueno ahora mismo exactamente, lo tenemos aquí, los 4 estrellas Fizz, tenemos aquí a... bueno, a Fizz la tenemos C6, así que vamos a buscar a estos dos, pero traigo algo muy bueno y es que tengo el banner a puntito del legendario aquí. Y me estaba aguantando para tirar, así que vamos a tirarle. Voy por la tirada 73 creo, así que más o menos en una o dos tiradas va a salir. Me gustaría sacar un arco o a Deya, que es la única que no tengo. Va a salir, ¿eh? Salir va a salir. Igual tarde, pero salir va a salir. En la última. Vale, luego así sacamos un personaje ya veo si puedo tirar esa tirada y si no, pues bueno. Eso quiere decir que me tarda en salir. Bueno, pues... Me han salido mal los cálculos, pero debería haber salido. Ahora, tenemos a Baizu. Vamos una tirada porque tiré una de más en el otro. Así que entre estas tiradas saldrá un legendario sí o sí. Es 50-50 así que esperemos que sea él. Si sale este tío todo el rato, perfecto. Vamos. No, míralo. Aquí sí que... Los que he dicho antes que quiero, a Deya y así no... Aquí no la quiero. En el otro baneo, sí. En esta, buscamos a quien buscamos. Ya tenemos a este. Está chulo el personaje. A mí me gusta. Lo que pasa es que tengo tantos personajes teniendo al Hyzen este o al... No sé cómo se llama. O sea, yo creo que no le voy a usar. Vale. Segunda tirada. Que sería la tercera. Tenemos dos. Si digo que no lo voy a usar me va a salir muchas veces. Sería hasta la cuarta tirada en total. Nada. Esta espada la tengo 50 veces. Esa sería la quinta. Se me están resistiendo mucho los gachapones últimamente. Esta la tengo C6. No la quiero. O sea, llevo... Sabéis que está el nuevo juego que han sacado justo ellos. Los de mi joyo. Y en el otro he tirado. Y no me ha salido en nada. Y en los otros gachas que tengo yo por ahí en el móvil tampoco. Esta sería la sexta, ¿no? Muy bien. Qué raro, ¿no? Esta sería la séptima. Está muy difícil que salga. De aquí si no tenéis ningún personaje, yo la que más os recomiendo es esta. Lo que pasa es que es un personaje tan viejo que yo pues hace mucho que la salgué. A ver. Vamos 70 tirados. Entonces debería salir en unas 5 así. Esta sería la 71. No sé si exactamente es la 71, pero yo creo que 71, 72 más o menos. 72. 73. No, por dios, no. 74. Buah, esto me da ya miedo. 75. 75. Este tío sale mucho, ¿eh? Yo creo que sale ahora. Iba a salir en la última. No. 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 Muena. Ah. Qué madre. Madre mía. Ah. Me ha... Me ha matado. Ah. 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 Qué dolor. Mona es el personaje que más veces tengo. Ah. Está mirando mucho la silueta y digo, cuando he visto algo así he dicho, no, Mona, Mona, Mona. Ah, qué dolor, qué dolor. Uf. Joder. Joder, pues esta temporada... Este personaje seguramente... Bueno, voy a tirar la última. Igual sale aquí. No. Mona... No, joder. Por Mona he perdido yo, perdí en su día, perdí en su día, perdí en su día, bueno, perdí a Eula. Y... ¿Quién más? No me acuerdo. Eh... Creo que a Zongle, la primera vuelta. Así que, bueno... A ver, llevamos ahorrando más de un mes. O sea, casi dos meses. Y no se me has comido un dupe de Mona. Opa, estoy... Estoy reventado. O sea... Ahora mismo no sé si... Ja. Qué mierda. Se me acaban de quitar todas las ganas. Pero bueno... Eh... Bueno, tengo dos tiradas. O sea... Igual lo que el Genshin te quita, el Genshin te lo da. Lo que veis hoy... Va a ser lo que voy a tirar. Última tirada. Nada. Bueno. Estas han sido las tiradas. Eh... Sin más. Es lo que hay, no... No se puede hacer otra cosa. Me han sacado cuatro estrellas. No lo voy a usar. Lo hemos sacado varias veces. O sea, tres, cuatro veces. O sea, ha salido mucho. Todo lo demás no me sirve. Y hemos sacado una mona que es un personaje que a día de hoy ya ni siquiera uso. Por lo demás, bueno, el personaje de aquí... Iba a decir... Le subo unos niveles a este. Y como me faltará una tirada o así... Lo saco. Porque va a salir un legendario seguramente ya. Porque vamos unas 80 tiradas. Pero... Que va, no... No puedo sacar esa tirada. Porque no voy a abusar de estos. Que bueno, ahora ni tengo. Así que bueno, así se queda. Me saldrá un legendario seguramente algún día de estos. Y ya está. ¿Vale? Pues bueno, estas han sido mis tiradas. Una mierda. Es lo que hay. Pero... Es lo que hay. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo.